hola cómo están amigos están bien están listos tenemos tenemos claro que nuestra sección ya clásica sección de en el canal de argentinos reaccionan así que vamos a estar reaccionando obviamente a uno de los temas que ustedes eligieron cambiando me parece que vamos a cambiar un poco el estilo pero bueno me gusta que me vayan mostrando distintos estilos distintos distintos grupos distintas bandas distintos solistas distintos artistas mexicanos los cuales cantan y la verdad que la paso muy bien y tienen letras espectaculares así que esperemos que ésta del día de hoy tenga también su letra no se olviden de suscribirse de darle clic a la campanita porque así nos ayudan hay muchos vídeos que tienen copyright y la manera de ayudarnos para que nosotros crezcamos también es dándole clic a la campanita y obviamente suscribiéndote al canal y compartiendo los vídeos con tus amigos y esperemos pronto estar por ahí viajando y conociendo las tierras mexicanas para disfrutar de la gastronomía en muchísimas cosas más que tengo ganas de estar por ahí así que vamos a ver si pronto podemos hacer un viaje citó ojalá que se nos dé ojalá que siga bueno tenemos vídeos tenemos reacción no perdemos el tiempo vamos a ver este vídeo que nos dijeron que está muy pero muy bueno y lo recomendaron ustedes eso sería la frontera eso es frontera chicos me van poniendo ahí quiero entender bien el vídeo me parecía cuando cuando arrancaba cuando arrancaba el vídeo casi catorce años sin ir a mi tierra donde nací ya todo ha cambiado le ruego a mi dios no se olviden de mí se murió mi madre y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir y yo sin poder qué letra dura letra dura arrancó 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 muy duro arrancó ¿sabes cuánta gente? la gente indocumentada que pasó y que ahora no puede volver a su país qué increíble no volver a ver a tus familiares qué situación y que les debe pasar a muchísima gente qué tema y qué letra dura arrancó arrancó muy duro yo le ruego a mi dios no se olviden de mí se murió mi madre y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir y yo sin poder ir y yo sin poder ir me toca de cerca pero no por el tema de indocumentación sino porque estoy fuera del país y tengo familiares yo estoy viviendo en brasil y me encantaría volver a argentina por ejemplo para perdón para ver a mi hijo que hace mucho que no lo veo es difícil estar fuera de tu tierra y tener muchas ganas de de ver a tus familiares y que te perdemos mente y que te tuviste que ir por para estar un poco mejor les pido disculpas no sabía que ir por este lado perdón sigamos y yo sin poder ir y yo sin poder ir trabaje y trabaje tengo muchos días que no miro el sol mis hijos son grandes y no les entiendo no hablan español no han sentido miedo aquel que no ha visto una camioneta de migración una deportación una deportación que situaciones difíciles que se viven por dios en este caso con con la gente que fue indocumentada y que ahora no puede volver a su casa y que no puede ver a sus familiares que terrible que debe ser yo por ahí lo vivo desde otro lugar pero bueno la letra me tocó me movió un montón de cosas de botitas y sombrero me miran seguido por el fribuay jardinero cocinero igual me la rifo dirán y aunque me miren para abajo la cara levanto empinándome un bote como quiera soy amigo y también mexicano mexicano hasta el tope viva México y con mucho cariño de parte Cali de 50 corrido para toda la raza la vida no es fácil y menos acá lo que dicen no es cierto no más de acordarme las miles de cruces que viene el desierto que imagen es esa por Dios que buena letra no había escuchado nunca este grupo la primera vez que reacciono que letra por Dios y mirá la imagen donde quedó justo cuando lo paré que terrible que terrible que terrible vivir eso y cuánta gente la vive y ojalá mucha gente pueda volver de alguna u otra forma qué letra las noches son tristes pensando y pensando en los que se quedaron se me pasa el tiempo y en ver a mi viejo y en ver a mi viejo más que agradecido estoy con mi Dios por lo que me ha dado les mando les mando un saludo a todos mis primos mis tíos y hermanos con los ojos tristes y paso cansado promete Juanito que va a visitarlos y poder abrazarlos y poder abrazarlos de botitas y sombreros me miran seguido por el freeway jardinero cocinero igual me la rifo dirán anyways y aunque me miren pa' bajo la cara levanto empinándome un bote como quieras soy amigo y también mexicano mexicano hasta el tope wow gracias de verdad gracias de verdad muchísimas gracias a los que querían que estés reaccionando a este tema sobre los indocumentados los que se fueron y ahora hay muchos que no pueden regresar algunos quizás pudo pero hay muchos que que no pudieron ver a los padres hay algunos que que fallecieron seguramente en otro país y como decía por ahí una letra si si me muero en otro país llévame al mío enterrame en mi país entiendo la letra la comparto al 100% es una letra durísima pero real y no solo para los indocumentados yo creo que a mí me tocó me tocó el corazón y solo porque estoy viviendo en otro país que no es el mío y que hace casi un año y medio dos años que no veo a a mi hijo tampoco y ese arranque les pido disculpas por llorar no no pude contenerlo no me gusta contener las cosas me gusta ser espontáneo en todo en lo bueno y en lo malo es un tema durísimo real totalmente real pero durísimo por lo menos lo sentí así yo nunca había escuchado a este grupo voy a buscar más temas si tienen ustedes más temas me lo recomiendan que voy a estar reaccionando y les agradezco de corazón porque es una letra durísima pero totalmente real con las cosas que pasan con la gente con los indocumentados y también como en mi caso con gente que se fue del país para buscar un futuro y ahora nos cuesta volver a nuestro país por el tema de dinero por el tema de movimientos y un montón y tenemos gente que queremos y gente que fallece y gente que no estamos ahí en una enfermedad y estamos lejos y solamente nos podemos comunicar por una computadora por una videollamada que no es lo mismo que abrazar a alguien y sentir ese calor de familia o por lo menos así lo pienso yo gracias de verdad a los que estuvieron recomendándome este tema